Amy, niña mala. Un cuento desde Australia. Amy, niña mala. ¡No! ¿Por qué siempre hace eso, Nona? Porque nació así, con un gusto por los problemas. Buena noche, Bella. Solo si me cuentas primero la historia del collar. Por favor. No otra vez. Solo una vez más. ¿Y me prometes dormir? Bien. Hubo una vez, como muy bien sabes, una sequía en la grandiosa aldea italiana de Tsunona, donde todo se secó. Y cuando Giuseppina, quien era una jovencita, no mucho mayor que tú, sacó el cubo del pozo. Había un collar en el fondo. Había un collar en el fondo. No había agua, sino un collar de cuentas de vidrio azules, como jamás ninguno de los pobres campesinos de la aldea de Giuseppina había visto. Pero Rosela se sabe al resto. Buena noche. Pero, ¿cómo llegó el collar al pozo, Nona? Nadie lo sabe. ¿Y las ancianas de la aldea, ellas? Las ancianas de la aldea dijeron que no era un collar común y corriente. Pensaron que el pozo tenía un espíritu. Una criatura que se transformó en el collar de cuentas azules porque se sentía con mucho sueño. ¿No dijeron las ancianas que las cuentas tenían que resguardarse? Sí, sí. Un lugar muy seguro. Porque eran cuentas de la suerte. No puedes escuchar cuentos de hadas toda la noche, pequeña. No era un cuento de hadas, papá. Era la historia de la familia. La reliquia de la familia. Gracias, Harvey. Muy bien. Buenas noches, papá. Buenas noches, Harvey. La laguna del noroeste se está secando. Si solo cayera un poco de lluvia, habría oportunidad de engordar la carne para el mercado. Papá, no puede durar para siempre, ¿verdad? La sequía. Bien, para siempre es mucho tiempo, Rose. ¿Por qué llevas puesta tu ropa de salir? ¿Puedo ir? Bien, escucha. Iré a ver al sujeto del banco. Así que necesito que te quedes aquí y cuides a tu hermanita. Siempre debo quedarme con ella. Oye, escucha bien. No saques a Amy durante el mediodía. No dejes que torture al perro. Regresa. Vamos, regresa. Ni siquiera lo pienses. Te quedarás ahí para que cuides de Rose. No utilices más agua de la que necesitas. Y no molestes a tu nona. Cuento contigo, Rose. Regreso al anochecer. Asegúrate de que ese pequeño mono baje algo de eso. ¿Quieres, Bella? Y no dejes que el espezatino se seque. Estaré reparándola cerca del corral del este, ¿está bien? Ah, siete años sin lluvia. Demasiado tiempo. Aún para esta tierra. Aún para esta tierra. Jamás llueve y el bebé es una molestia. Papá se va al pueblo y yo estoy aquí, atrapada en un vestido. Hasta el ganado va a Adelaida. O quizás hasta el cielo. No es justo tener once. Está bien, está bien. Ya voy. ¡Oh, Amy! ¡Oh! ¡Mira lo que has hecho! Falta una. Falta una. No, Amy, no la última cuenta. Por favor, Amy, por favor, no la tragues. No, Amy, no la. ¡Oh! ¡Nona! 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 Señor Bill. ¿A dónde crees que vas, mocosa? ¿Al pueblo? Oh, señor Bill. ¿Puede llevar a Amy, niña mala, al pueblo? Es una emergencia. Señor Bill. Por favor. No. Ahora estoy muy ocupado. Pero señor Bill se tragó una cuenta de vidrio. Por favor, señor, está toda azul. Por favor, señor yo. ¿Estás bien? Una turba no podrá contra mí. Pero tampoco debo meterme con ella. ¿Dónde está la cuenta? ¡Adi ésta! ¿Y cómo se portó? Bueno, ya sabes cómo es ella, lo normal. Bien. Esa debe ser tu nona. No, de nuevo. ¡Quemaste el espezatino! Lo siento, nona. No, nona, hay algo que debemos discutir. La granja saldrá a la venta a menos que pueda cubrir los intereses del préstamo antes de que el banco cierre mañana al atardecer. Lo único que puede salvarnos es la lluvia. Lluvia de verdad. Otro año, otra semana. Será demasiado tarde. Lo siento, de verdad. Nona, es hora de vender tu reliquia. Lo tendré para ti en la mañana. Buenas noches, Harvey. ¡Adiós! Chao, Giuseppina. Entonces, madame. Nona, jamás me creerías. Inténtalo, Rosela. Señor Bill. ¿Qué hacen ustedes aquí? Cuando todo sucede en el montículo de las termitas, trae a esa turba contigo. Nona, por favor. Es acerca de la cuenta perdida. Mira, tú quédate. Quédate y cuida de Harvey. Está bien, bien. Está bien, bien. Rose, Nona. No, no, no. No. No, no, no. ¡Oh, es un milagro! ¡Es lluvia! ¡Es lluvia! ¡Bravo, bravo! ¡Es lluvia! ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¿Puedes creerlo, pequeña? ¡Lluvia! No me lo agradezcas, papá. Agradecele a Guanalarne y Bill. El viejo y buen Bill. Y agradecele a Amy, niña mala. Si ellos lo supieran, le he estado cantando al espíritu del lago. ¡Lluvia! 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 Gracias por ver el video.